¡Suscríbete y activa notificaciones! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡El enemigo va por la cena! ¡Elimínenlos! ¡Suscríbete al canal! ¡El enemigo ha dañado la cena! ¡El enemigo ha dañado la cena! ¡El enemigo ha dañado la cena! ¡Suscríbete al canal! 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 Ahí está. Traga. Las armas están listas. Usen la terminal para empezar el fijado. Objetivos fijados. Deleitémonos viendo cómo arden esas miles de naves. Bien. Ah, qué perro asco. Lo que sí es que cuando disparas con las Volter se siente la fuerza de cada golpe, cada disparo. No, 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 no. Libere el cañón. Muy bien. Este tipo de transiciones son pantallas de carga. O sea, en lugar de hacer una pantalla de carga, es una pantalla de carga disfrazada. Teniente, el Capitán Elkeran tiene nuevas órdenes para usted. Muy bien. ¿Dónde está Elion? El enemigo intentó asfixiarnos. Nos separamos. Para cuando acabamos con los atacantes, Elion ya había muerto. Pero... Algo le atravesó el casco. Debería haber estado con ustedes. Ojalá hubiese vivido para ver arder aquella nave con ella. El enemigo intentó asfixiarnos. No luché junto a Elion durante dos décadas. No pudo haber sido derrotado. No pudo haber sido derrotado por Ormagandes. Hay criaturas más letales que Ormagandes ahí abajo. No debieron dejar que su escuadra se dividiera. Ha caído, Sartento. El deber no es todo. No olvido que sepan los contatos de ellos. Play here. los mecánicos el vato está bogeado me gusta la oreolita me han informado de su llegada con Lord Calgar luchó con él en Vigilus he leído esos informes de batalla más de 100 veces fue una defensa ejemplar el deber me llama en otro lugar tiene un historial de servicio algo peculiar es mi buena suerte una suerte ha de pesar como unos 300 kilos puede esperar este es nosic beta 12 un archimagos mecánicos debería llevar una hora a bordo de esta nave pero se niega a abandonar Kadaku sin unos datos de su laboratorio se encuentra en esta base de la guardia imperial su instalación está aquí el enemigo se acerca la base se verá superada muy pronto no, sí que es un activo muy valioso consigan los datos y sáquenlo de ahí la instalación minera si rompemos los tanques de apoyo y dirigimos su contenido al valle podremos quemar los campos alrededor de la base que ardan en prometido vamos le daré el mando de un equipo para romper los tanques tres hombres no puedo darle más infórmelos de inmediato sí, cabrón recuperar datos del mecánicos somos Astartes Titus Alideon prepárense para salir vale, espera bien, bien teniente Titus nos han dicho que nos necesita, hermano mi escuadra debe recuperar los datos de la instalación de investigación del mecánicos en el sector 41A un gran enjambre enemigo amenaza con invadir dicha instalación y una base de la guardia imperial más al este sabotearán una refinería de Prometio para retrasar su avance no le fallaremos, teniente vamos a hacer a la escoria, Xeno el tiempo apremia se lo explicaré en el descenso hermano el magos Galeo quiere verle en la armería entendido Galeo genial a lo mejor es más arma piro blaster para esta tarea vaya a por uno a la almería de inmediato hay que quemar los restos biológicos en el fuselaje antes de que las tres de los bioteos le den un espacio para mantener lleven mucho tiempo sin ver su en los otros munditos me ha hecho llamar como está aquí matándose a su nuevo estado no tengo queja intrigante según las predicciones hay una probabilidad del 0,9% de que el deber me llama vamos bien diríjese a la terminal de la armería me aseguro de que recibo un equipamiento adecuado para su misión indique el equipo bélico que desee y la estación de armamento se encargará del proceso de equipado aunque ha cambiado mucho desde que nos vimos por última vez todo esto seguirá resultándole familiar el omnisia nos ha bendecido con clarividencia desde el principio le ofrecemos bendiciones a esta máquina para que le sirva a usted al igual que a él ok 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 rifle volter alter automático fusil de fusión me gusta mucho también la de plasma está chida uy un martillo a pariencia crux terminatus la selección del equipo bélico parece incompleta esta armería es extensa pero las opciones disponibles son las recomendadas para la misión actual muy bien gracias magos un galeo bastará nos conocemos lo suficiente bien con el sillón donde siempre tiene una misión de vital importancia en este campo de batalla no habrá parje para ningún tipo de juicio con el tengo la mente despejada y mi propósito claro que las directivas de nuestro querido primar cabellín y sus ancianos seguiré muy de cerca su depresión reflexionaré sobre sus palabras cabellano pero por ahora ni de ver qué hace está bien chingona esa nave operaciones dos pelotones juega en una misión infierno que a dónde van pues no sé si quieres traer otro tipo de papitas sí las que te gusten a ti gracias operaciones operaciones vanguardia como que la campaña se está tardando mucho no 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 Pues creo que no se va a poder ¿No? 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 ah pues creo que no se va a poder creo que se murió ah mira ahí va eeeh creo que me activaron el pvp que ejecuten la directiva del imperium del imperium ha hablado y Tengo un ojo biónico, muy bien Ya sé por qué, supone que el juego completo sale hasta el fin de semana, o sea, hasta el lunes, creo Si no se conecta nadie me voy Che, de plano me saco, muy bien, está bien Un poco suele estar en ruptura Ok, vamos a campaña Si, el personal online no está bien activado Teniente, el capitán Akeran tiene nuevas órdenes para usted Muy bien, ¿dónde está Eric? El enemigo intentó asfixiarnos, nos separamos Para cuando acabamos con los atacantes Pero si no lo hemos visto Le atravesó el casco Debería haber estado con ustedes Ojalá hubiese vivido para ver arder aquella nave conmina Luché junto a Elion durante dos décadas No pudo haber sido derrotado por los atacantes Hay criaturas más letales que hormagantes ahí abarcan Corma Hay, gracias Fue una defensa ejemplar El deber me llama en otro lugar Tiene un historial de servicio algo peculiar Es mi buena suerte Una suerte de la mitad Conozcan esa posición, capitán Si, ya lo habíamos visto Lo voy a omitir Es traba Mi escuadra debe recuperar los datos De la instalación de investigación del mecánicus en el sector 41A un gran enjambre enemigo amenaza con invadir dicha instalación y una base de la guardia imperial más al este sabotearán una refinería de Prometeo para retrasar su avance no le fallaremos teniente hagamos arced a la escoria el tiempo apremia se lo explicaré en el descenso el magos galeo quiere verle en la armería entendido si no le han dado un piroblaster para esta tarea ya tengo mucho tiempo sin persuasos me ha hecho llamar como está aquí matándose a su nuevo estado no tengo queja un astarte ahora el deber me llama muy bien diríjese a la terminal de la armería que se puede decir que recibo un equipamiento adecuado para su misión indique el equipo bélico la selección del equipo bélico parece incompleta esta armería es extensa se me ha dejado mis armas me mama el reflejo de fusión sé que es lento pero va con mi estilo de juego pesado gracias magos con galería no estará con los colegios lo suficiente una pena que hayan llamado a no callar con fronte la primera compañía san jesco el humano tibús tiene una misión de vital importancia real en este campo de batalla no habrá margen para ningún tipo de juicio correctamente tengo la mente despejada y mi propósito plan propósito está con madre mucha hombrera me gusta mucho este traje de los cuerpos de muerte reflexionaré sobre sus palabras los cabellanos pero por ahora el de la tierra es ¡Suscríbete! 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 Vamos El Imperium ha hablado Me dice que ya no salta uno Y no me pueden poner así como que con algunas compus Y ya El Imperium ha hablado Bueno, 7, 6, 3 Venimos para ir y invitar a alguien o algo random Chingado Ok Pues sí, mejor una partida rápida Porque nadie va a estar ahí esperando ¿Qué? 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 Lo? Lo que? ¿Qué? ¿Qué? No, no, no... No, no... No, no... No, no, no... No, no... No, no... No, no... ¿Elegio guardiana? ¿Por qué siento? Siento que voy solo. No creces. ¿Para dónde? Para allá supongo. No tengo armamentos. Ya está. No tengo armamentos. No. Están teniendo armamentos. Vamos. Están teniendo armamentos. mi equipo bélico está satisfecho tengo un masito, está bien chido los que están relacionados con la nave hasta que intuya algo más a partir de los vestigios de memoria del espíritu madre no averiguaré nada más la presencia... ¡Fuerza, hermanos! ¡Nacida, viejo! ¡Nos sentimos honrados que no está asurado una vez! ¡Eres un enemigo corrupto por el imperio! ¡Soy una tormenta justa! ¡Frontaos a mis hijos de Matlus! ¡Internidad! ¡Fuck! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Los esbirros del archienemigo han caído! ¡Rendimiento adecuado registrado, Thalassa! ¡He abierto las puertas! ¡Las meditaciones son claras! ¡No podemos preservar este vehículo sagrado con tan pocas tropas! ¡Thalassa no está ahí para otorgarles protección! ¡Ah, se está ahora muy bien recargado! ¡No tendrá forma de liberarse de la gravedad de Demerium en su condición actual! ¡Sólo necesitamos que llegue a la nave enemiga y destruirla! Pensaba que los Astartes serían capaces de apreciar una nave como esta y su importancia para el Imperio. ¿Qué? Si quiere preservar la barcaza a cambio del Proyecto Aurora, el Fabricator General será informado. Los motores deberían otorgar suficiente propulsión, pero las baterías de fusión de la nave están agotadas. No hay carga para iniciar el reactor de la nave. ¿Puede rectificarlo? Hay una batería de fusión que podríamos usar para despertar el reactor, pero también necesitará carga de nuestra planta eléctrica. Dichas zonas de la instalación están comprometidas. Mantener la carga a salvo. Eliminar a los hostides. Entendido. Cuenta. ¿Dónde coloco esta bandera? Un propulsor de asunto. Volvemos a reactivar el reactor. Debido a la naturaleza volátil de la batería de fusión, los protocolos de seguridad dictan que ha de trasladarse junto a un asistente. Acompáñenla por las vías hasta la estación de cruce. ¡Me va a dañar la armadura! Tengo a fijar a un asistente de construcción identificada. Hay varias consolas para controlar las vías cercanas. Deberán realizar los ritos de alineación adecuados para obtener la geometría deseada. Asumiendo que posean la capacidad de extrapolar como corresponde. Si han tomado los ultramarines en general, el rato tínico y la percepción espacial. Juntos, los atacados, Rantasulán, albergo ciertas dudas. Juntos, los atacados, jóvenes. ¡Ah! ... ¡Ah! ¡Ah! ¡ widen! Entonces, ¡v�어! ¡Listo para despegar! ¡Nuevo cargador! ¡Armamento administrado! El Omnisia les ha bendecido con una abundancia de poder. Quizá en la sabiduría infinita del Dios Máquina se les permita la transgresión que están a punto de efectuar. No hable de lo que no comprende, visión ingeniero. No hace falta ser un logista para ver que se trata de un acto desesperado. ¡El Martito del Imperium se reba! ¡El Martito del Imperium se reba! Ok... ¡Ganando la carne! ¡No puedo! ¡Ganando la carne! ¡Ganando la carne! ¡Mi alma está lista! ¡Ganando la carne! ¡Ganando la carne! ¡Este suelo no volverá a probar mi sangre! ¡Este suelo no volverá a probar mi sangre! ¡Este suelo no volverá a probar mi sangre! Duelen de infundan terror Ahí está Saluden de parte de Ángel Vengador a su disposición Cargando potencia de fuego Gracias Miguel Los vaganos fallaron ante los vástagos del emperador Bien Regalos de la Forza, recargando Propulsor de salto recargado No entendí eso Una vuelta Mi arma Sean ángeles de la muerte Cambiando cargador ¡Vamos! ¡Mano de batalla! Ángel Vengador a su disposición ¡Vamos! 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 ¡Soy una tormenta justa! ¡Ahí está! ¡El traidor ha probado la justicia del imperio! ¡Mi equipo médico está satisfecho! ¡No verás correrás! ¡Ay! ¡Listo para despegar! ¡Sacando potencia de fuego! ¡Listo para despegar! 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 ¡Espada de Atreus lista y fijada! ¡Finge en objetivo! ¡Buscando señales mediante sistemas telemétricos. Se han detectado numerosos errores por interferencias de la señal. el instrumento de la cólera del dios maquina si todavía tuviese ojos me haría llorar el sacrificio de una máquina tan sagrada es enorme esperemos que su martirio merezca la pena estuvo chido pero acabo de matarlo un par de veces me recuerda mucho al al one hell divers el brano se comprobaron tan Salman 1 al 2 ha el jugo permanecer el jugo permanecer puede ser es un jugo permanecer más el jugo permanecer el jugo permanecer así pero Lo verdad es que se cuenta bastante con las cargas Y el vencer que es porque los servidores no están completamente prendidos Ahí está, lo va cargando, quítalo Victoria Semilla genética Oh Ha estado extra Mejoras completas misiones para subir de nivel, no das ventajas si recibí piezas personales. Bueno, suena bien. Las 6 clases de armas. Bastion, mal empezaron. Música 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 Ah, no solo les faltaba un esfuerzo ¿Será porque tenía que escogerlos a ellos? ¿Por qué si tienen rodilleras plásticas y los otros tienen rodilleras de metal? Digo, se ve más cómodo una rodillera de plástico Su misión es usar el prometió almacenado en la refinería para destruir el enjambre enemigo Los cadianos tenían ala por que dar apoyo, pero hemos perdido el contacto Primero acudan a la avanzada cadiana y diluciden su estado Luego deberán infiltrarse en la refinería y preparar la demolición Inicien la detonación solo cuando el enjambre principal haya entrado en la zona de efecto El capitán Akeran los coordinará por poco Mando posición de apoyo Mando contra medidas de élite Cambiando cargador Iránica 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 ¡Lanzo una granada de metralla! ¡Sigilo listo! ¡Sus números no pueden igualarse a nuestro entrenamiento! ¡Gafa de camaleonina activada! ¡Granada Frank! ¡Tamuflaje activo cargador! ¡Reparando la siguiente salvada! ¡No tengo munición! ¡Joder! ¡Insertando un nuevo cargador! ¡Un Aura Indomitral lo rodea! ¡No te viven! ¡No te viven! ¡Fallé! ¡Acába de camaleonina lista! ¡Suscríbete al canal! ¡Ahora! ¡Recargando! ¿Qué pasa? ¿Buscando vanillas? Esos socios llenos son invisibles. Eso fue lo que dijo George antes de que uno se le apareciera delante. Afortunadamente, su corazón se detuvo antes de que la alimaña lo despedazara. Las bombas y yo llegamos al refugio. Espero que cumplan las retornaciones del mundo. ¡Minta de vuelta! ¡Mira! 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 Antropo ha caído So Antropo Justo Camiando cargador Recargando Se me quedan 3 o alas Los tiranidos no tienen buenas tácticas Insaltando nuevo cargador Recogiendo equipo Prepárense para la cometida tiranida Rearmando Preparando las siguientes al bar La primera lanzada Y no conocemos el temor Sigilo listo Trapa de camaleonina Granada turbidona va Rearmando Bufre que es abominación lleno Tapo flaque activo cargado Una purificación impresionante Recargando Recuperando vitalidad Estaba muy duro Estaba muy duro ese cabrón Recuperando Recuperando Charlo Starks Cambiando cargador Veo el campamento De la guardia No hay centineras apostados Ok Llegamos al punto Capitana Keran No hay señales de vida En el campamento Del Astra Militarium Al menos no humanas Danasa Necesita hacerse Con los códigos De demolición Del Astra Militarum Para poder colocar Y armar sus cargas Consiga uno De algún soldado A la vista Vivo O muerto Aquí están los códigos Capitán Códigos son recuperados Avancen a la rasinería De Prometio Y completen Las preparaciones De la demolición Es como ser Rogue Insertando el nuevo cargador A él se le va bien En el cuchillo Sirviente Sinártico Aniquilado Lanzando A franja El Lictor No tenía ninguna oportunidad Ok Se suele estar bien Preparando la siguiente salva Estimulantes activos Tomen todo lo que puedan No podemos retroceder No quedan obstáculos No se detectan No se detectan Aniquilados Con todo este promedio Crearemos Estimulantes Inyectados Estimulantes Estimulantes Inyectados Rearmando Curando mis heridas Cambiando cargador Pacificado El hedor El hedor De los ceros Contamina El aire Granada Fragma Insertando Nuevo cargador Bioforma Bioforma alienígena Eliminada Estimulantes ¡Recargando! Sus números no pueden igualarse a nuestro entrenamiento ¡Rearmando! ¡Púdrate! ¡Abonotación, Sherlock! ¡Recargando! Estimulantes inyectados ¡Cambiando cargador! Solo quedan cazacorazones de Xeno retorciéndose Los tiranidos no tienen buenas tácticas ¡Es solo loca! ¡Es solo loca! ¡Preparando la siguiente salva! ¡Salva! ¡No! 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 ¡Y listo! ¡Gracias! 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 Eso fue muy fácil. No, no te lo puedes cambiar. No tenía vales. Las reparaciones estaban listas antes de que la guardia fuera aniquilada. Usen los códigos para armar la bomba y completen su despliegue en el Pozo de Prometeo Crudo. Vayan con cuidado, si saben lo que les conviene. ¡Gracias! ¡No! ¡ го... Hora de trabajar máquina. Ritos de activación observados. Los generadores estarían en nombre del Dios máquina. Ok. Secuencia de grúa iniciada Entregando carga Recárganlo Acumulación biológica en el generador 3 Probable infestabilidad en la diaria Hemos triunfado ante los tiras Noticias simp densas Noticias simp densas ¡Sólo puedo proteger a un generador! ¡Para eso son los hermanos! ¡Rearmado! Eje X alineado. Por la voluntad del Omnisia. ¡Qué danza de ejes! ¡El enjambre avanza al generador 1! ¿Es el 1, verdad? ¡Oh, no! Incursión biológica en el generador 1. No mantienen los santos mecanismos del Dios Máquina con extremidades orgánicas. ¡Esos números no pueden igualarse a nuestro entrenamiento! ¡Estoy lanzando una granada a frac... ¡Granada a perforón, te va! ¡Oparten al enemigo de ese generador! ¡Oh! ¡Eje Y alineado! Margen de error 0,01 nanómetros. Candida sea la precisión divina del Omnisia. ¡Debería calibrar mis miras con esta cosa! ¡Atención! ¡Una atascada! ¡Realice las derreras de limpieza necesarias para reanudar las operaciones! ¡Bioforma alienígena eliminada! ¡Tiranidos repelidos, hermanos! ¡Vamos! Vamos a ver si ellos pueden aguantar... Despliegue de tu lado. Trenó el restaurante. Inicie el corrode de la locomoción. Atentos. Secuencia del despliegue de demolición concluida. No se han registrado errores bajo la atenta vigilia de la UNICEA. ¿Listos para interceptar la avanzada tiranita, capitán? Hay una plataforma de observación sobre los campos de Prometeo Grubo. Será un buen punto de observación para su emboscada. Munición aquí. Ok. Tenemos órdenes de avanzar. ¡Machono! Gracias por ver el video. Ok, entonces matas al jefe y traen a los chiquitos. ¡Sigilo listo! ¡No! ¡No! Hay teléfonos. ¡No! 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 podría fallar aunque quisiera tampoco es que importe volte objetivo al otro lado es un vergo estamos en posición y tenemos visual con el objetivo capitán luchen necesitamos una detonación óptima según el escáner orbital el grueso del enjambre tardará un tiempo en estar en posición sobrevivan y llévenlo a buen puerto algunos enemigos se han excedido de la fuerza principal prepárense para intentar era de donde hoy y 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 Carga de fusión colocada. Los tiranidos vienen de la refinería. Insaltando el nuevo cargador. Bioforma alienígena eliminada. Dos. Ahí está. Dos. 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 Recargando. Vienen más hacia aquí. Listo. Estimulantes activos. ¡Los enemigos están formando en escalada! El enjambre casi se ha comprometido por completo. Estén listos para mi señal. ¡Los enemigos! Es inactico aniquilado. Rearmando. Rops. Rops, perra. Rops. Rops. Ah, caliente. Ah, caliente. Punto de extracción. Ese se bugeó bien cabrón. Tomen todo lo que puedan. Extracción. Crudo pero efectivo. Ok. No quiero stopper. Vale, güey. No quiero stopper. Ok. Ok. No sé siquiera que haga una misión con cada uno de ellos. No sé siquiera que haga una misión con cada uno de ellos. No sé siquiera que haga una misión con cada uno de ellos. No sé siquiera que haga una misión con cada uno de ellos. Es el comando del capítulo y terminamos. ¿Cuántas letras? No sé siquiera que haga una misión con cada uno de ellos. No sé siquiera que haga una misión con cada uno de ellos. No sé siquiera que haga una misión con cada uno de ellos. De hecho son cosas muy simples Como alitas Y así Es el de él ese Está bien verga esas salitas Ahora sí Selecciono Selecciono Ok Creo que aquí Lo vamos a dejar Está muy sabroso Ya me está drobó No Me está Me está Pepe Gracias por ver el video.